Netflix anunció esta semana que Servidor del Pueblo, la serie protagonizada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volverá a la plataforma de streaming en Estados Unidos. Se trata de una comedia de situación en la que Zelensky interpreta a un profesor que, tras volverse viral criticando la corrupción de los gobernantes ucranianos, es votado inesperadamente como el primer mandatario de su país. Los paralelismos entre Servidor del Pueblo y la actual administración de Ucrania son inevitables. Igual que en la comedia, Zelensky instaló a sus amigos, guionistas, al jefe de su productora y a su abogado en los puestos más altos de su administración. Sin embargo, no es una casualidad que la serie tenga tanto parecido con la realidad. De hecho, las tres temporadas fueron los cimientos de la campaña electoral del actual presidente ucraniano. Mientras avanza la invasión rusa sobre Ucrania, Occidente insiste en construir la narrativa del héroe que defiende a su nación, tal vez para tratar de ocultar la inexperiencia de un hombre que dirigió un país como si fuera una serie de Netflix, pero también para ocultar la injerencia de Estados Unidos en la política de un pueblo que soñaba con superar los días de la caída de la Unión Soviética. En este sentido, el actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, envió un video a los ciudadanos rusos, a los soldados de ese país e incluso al presidente Vladimir Putin. En su discurso, Schwarzenegger calificó como un ataque sin sentido a la invasión a Ucrania, llamó héroes a los rusos que se oponen al conflicto y advirtió que el Kremlin difunde información errónea sobre la guerra. No es la primera personalidad de Hollywood que se une a esta campaña de estrellas en favor de Ucrania. Los actores del universo de Marvel, Mark Ruffalo, Ryan Reynolds o la actriz nacida en Ucrania, Mila Kunis, han expresado su apoyo al pueblo ucraniano. Esta última, junto a Aston Kotscher, recaudó recientemente 30 millones de dólares para los refugiados. Infodemia